herma puertas puede un pastor recibir ofrendas para levantar el templo de personas que andan en malos pasos en malos pasos anda todo el mundo solamente los temerosos de dios procuramos no andar en malos pasos la biblia dice que venían los cuervos y le daban de comer al profeta elía esos cuervos andaban en malos pasos porque esos cuervos comen pura cosa inmunda pero dios los escogió para que le trajeran algo hubo un centurión allá en caperna un en israel y él le construyó una sinagoga un templo a los judíos y como siendo un centurión romano de los que le echaban látigo al pueblo cobraban impuestos adulterados más de lo que estaba establecido esa persona andaba en camino malo pero le construyó una sinagoga a los judíos y ellos disfrutaban de esa sinagoga eso es lo que dice la palabra del señor la biblia dice no seas demasiado justo porque habrás de destruirte y tú apretas la cuerda demasiado en un violín se revienta y entonces no puedes tocar el señor te manda una bendición a través de un cuervo a través de un mundano de un impío agarra la bendición la biblia dice haceos amigos por medio de las riquezas de maldad una religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer